Buenos días, ciberlectores. Buenos días, don Pedro. Buenos días. Hoy nos encontramos con el letrado de Santander. Especialmente queremos hacerle una entrevista debido al pronunciamiento que ha tenido ayer el Tribunal Supremo, que parece ser que va a afectar a los ciudadanos, a muchos ciudadanos, sobre todo también a su bolsillo nuevamente. Inicialmente fue un caos el hecho de que muchos de los préstamos tuvieran la cláusula suelo y en esta ocasión se ha pronunciado retrocediendo el impuesto de actos jurídicos. Vamos a enfocar totalmente en ese pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y nos preguntamos, don Pedro, me imagino que usted se haya leído la sentencia. ¿Opinión sobre esa sentencia? Bueno, la sentencia del Tribunal Supremo lo que hace es variar un poco la doctrina que tenía, bueno, un poco no todo, la doctrina que tenía anteriormente. Antes el impuesto de actos jurídicos documentados, de acuerdo con el artículo 68 de nuestro reglamento de dicho impuesto, el obligado tributario era el consumidor, en este caso el prestatario. A partir de esta sentencia, lo que está diciendo el Tribunal Supremo, lo que hace única y exclusivamente en esta sentencia es anular el artículo 68.2 y el criterio que sigue ahora mismo es que a partir de ahora, de esta sentencia, es decir, hoy mismo, las préstamos que se firmen, el obligado tributario sería ya el banco o la entidad crediticia. Esto es, a vuela pluma, lo que dice la sentencia. No dice nada más, que no es poco. Totalmente. Pero esto es lo que dice. Luego vamos a ver las implicaciones y los efectos a desarrollar esta sentencia. Ayer mismo ha sido toda una revolución, se han pronunciado muchos letrados del país, cada uno ve una vertiente y le preguntamos, don Pedro, en el sentido del carácter retroactivo de la sentencia, ¿qué nos puede decir? Vamos a ver, la sentencia en sí no dice absolutamente nada. Entonces, el criterio, el mío, sería que tiene efectos retroactivos, efectivamente. Tiene efectos retroactivos porque estaríamos en un supuesto similar al de los otros gastos. Este tiene una incidencia distinta porque es un tributo y eso es efectivamente lo que están diciendo en la prensa y lo que dicen sobre todo las entidades bancarias y crediticias es que es un impuesto que no tiene nada que ver con ellos porque ellos no han recibido directamente ese dinero, que es en lo que se basaba las sentencias del Tribunal Europeo diciendo que el que beneficiaba en este caso eran las entidades, en este caso ellos lo que van a intentar decir es que no y que no tiene efectos retroactivos. Pero yo entiendo que si eso va a vía judicial, en principio entiendo que los jueces aplicarían que un efecto retroactivo en los préstamos que estuviesen en vigor. Luego estaríamos hablando en qué supuestos hay distintos. Es decir, si me preguntan los préstamos que ya han vencido, entiendo que no, que no tienen hasta allí. Los préstamos que están en vigor, sí. A ver si nosotros entendemos otra vía que puede entender cualquier ciudadano que se haga este planteamiento. Lo que ha declarado el Tribunal Supremo es que el ciudadano no debe de costear ese impuesto, no tiene por qué. Debería de costearlo el banco. Con lo cual, si en el momento que un ciudadano de a pie firmó un préstamo hipotecario y abonó ese impuesto, se puede entender que es una nulidad, un impuesto que no procede. En caso de que ese impuesto no procede o se paga o no procede, estamos hablando que no existiría esa retroactividad. Yo distinguiría, vamos a ver, los préstamos que no hayan pasado ya, que se hayan firmado, que no haya pasado el plazo de cuatro años, entiendo que la reclamación se podría hacer perfectamente a la agencia tributaria, comunitaria, en este caso la Hacienda de Cantabria. ¿Por qué? Porque no ha prescrito el impuesto este y por lo tanto, fiscalmente, y entonces nosotros podemos acudir a Hacienda y reclamar por el procedimiento adecuado, que es el de devolución de ingresos indebidos, y nos abonarían, en principio, ese dinero. ¿Qué pasaría con los bancos? Pues que el obligado tributario sería el banco y Hacienda tendría que reclamar al banco. En primer lugar, ¿qué puede hacer el consumidor? Si estamos dentro del periodo de los cuatro años, devolución de ingresos indebidos ante la Hacienda. Esto en términos generales, porque luego hay Haciendas forales que a lo mejor es distinto. Estamos hablando, por ejemplo, del caso concreto en Cantabria, que yo entiendo que es para los que estoy yo hablando. Si ha pasado ese plazo de los cuatro años y el préstamo sigue en vigor, entiendo que la reclamación habría que hacerla al banco. ¿Cómo se puede hacer la reclamación al banco? Pues la técnica habitual, es decir, servicio de atención al cliente, reclamación por escrito, el banco tiene la obligación de contestar dentro de un plazo de dos meses, y si la contestación es negativa o positiva, bueno, pues si es positiva se acabó allí. Y si no, vía judicial. La vía judicial serán los jueces los que determinen. Quiero decir con esto, la estadística que hay en estos supuestos es, reclamaciones ante servicio de atención al cliente son favorables al cliente, un 58% de las reclamaciones. Muy bien. Judiciales prácticamente en el 98%, para que la gente se haga un poquitín la idea de por dónde van los tiros. Don Pedro, nos llama la atención un letrado famoso que ha llegado a la ciudad de Santander, invitando a que los usuarios puedan consultar o puedan dar los primeros pasos para esta reclamación. Y nos preguntamos si no existen suficientes abogados o letrados con capacidad de sobra para ejecutar estas acciones para los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión? Por supuesto que sí. Vamos a ver. Hoy en día estamos en un tema global. Es decir, los letrados de aquí, como los de Madrid, como los de Barcelona, en todos sitios pueden trabajar, como siempre. Y entonces lo que pasa es que hoy en día estamos considerando un tema de marketing. O sea, lo que venden los despachos grandes de abogados es vender los productos e intentar captar clientes y evidentemente los que son despachos grandes y poderosos y fuertes, pues hombre, acuden a estas vías. ¿Eso quiere decir que sean mejores o peores que los que están aquí al pie de la calle y los que son de aquí de Santander o de Cantabria? No, ni mucho menos. O sea, los abogados de Cantabria están perfectamente capacitados para hacer reclamaciones a los consumidores. Entonces, igual o mejor que estos despachos. Más familiarmente y más cercanía. Quiero decir, porque a lo mejor estudia mejor el caso y no es una generalidad, sino que al final yo no voy a decir que esos despachos no funcionen bien. Funcionan bien, pero bueno, pero al final es un tema, yo creo que el contacto cliente-abogado es un tema de confianza. Si tienes confianza en el abogado, pues eso es lo que te lleva, si tú te fías de lo que te están diciendo, bien. Si te crees lo que te dicen otros, pues bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Es decir, yo en principio entiendo que la relación de abogado-cliente es importantísima y yo, hombre, también estoy aquí en Cantabria, pero yo entiendo que los compañeros puedan hacer esto perfectamente y yo creo que no hay ningún problema. A su parecer, don Pedro, fácilmente no será algo que ocurra, pero lo lógico y lo más efectivo sería que el sector financiero ubicara un procedimiento para que el ciudadano, de una forma más viable, pudiera hacer esta petición sin tener que pleitear, algo que no va a ocurrir, nos podemos imaginar. Viendo un poquitín cómo están, a raíz de la sentencia, lo que han manifestado las asociaciones bancarias, entiendo que eso por descartado. Vamos a ver, la incidencia que puede tener esto, entendemos que vaya a ser, o según dicen los periódicos, estadísticamente hablando, estamos hablando que en la situación de préstamos con garantía de hipotecaría en España, actualmente puede estar en vigor, o sea, en vigor, unos 8 millones. 8 millones y calculamos que las hipotecas medias en España son alrededor de 200.000 euros. Si estamos diciendo, más o menos, por la media del impuesto que se ha pagado por actos jurídicos documentados, va a ir o ronda entre 2.500 y 3.500, si multiplicamos estamos hablando que a lo mejor la incidencia que esto tiene para los bancos son entre 4.000 y 8.000 millones de euros, que es una barbaridad de dinero. Como podrán comprender, los bancos voluntariamente, entiendo yo, a no ser que les obligue de alguna forma a alguien, devolver ese dinero. Preferirá acudir a la vía judicial. ¿Por qué? La vía judicial, con el tema de las cláusulas solos, ahora mismo está saturada. Si metemos esta avalancha de demandas que pueden ocurrir a partir de enero del año 2019, porque yo entiendo que estas reclamaciones que vayan a hacer ahora se vayan un poquitín por la vía que les he indicado yo anteriormente, que es por el servicio de atención al cliente, que más o menos tiene el plazo de dos meses para contestar, evidentemente nos vamos a ir a enero de 2019. Si se mete esa cantidad de demandas se van a saturar más todavía los juzgados. Por lo tanto, en la tramitación de estos asuntos, por ejemplo aquí en Cantabria ahora mismo, vienen a tardar algunos hasta dos años, desde que se presenta la demanda a que haya una resolución firme, pues entendemos que, fíjese ustedes, si ahora estamos con este plazo, a lo mejor nos vamos a cuatro. ¿Qué es lo que pasa con esto? El resultado de las cuentas de los bancos, y según también dicen los periódicos, que nos vamos a creer, sería el 50% de sus beneficios, la incidencia de esta sentencia. El 50% de sus beneficios es una burrada. Ayer la bolsa cayó en las entidades bancarias, en los que están más o menos entre un 6 y un 7%. Ayer perdieron en bolsa los bancos 5.000 millones de euros, que se dice pronto también. Por lo tanto, ¿qué incidencia puede tener eso? Hombre, los bancos van a poder hacer eso, me imagino que intentarán llegar a soluciones que sean en distintas anualidades. Es decir, claro, de repente ahora me meten 4.000 millones de euros, digo, si yo lo puedo dilatar o ajustar en distintas anualidades, pues lógicamente la enfermedad va a ser menor. O sea, que en eso estamos. Yo creo que los bancos directamente no, porque se van a basar en, oiga, este impuesto estaba así, era un impuesto estatal, no lo hemos hecho nosotros, nosotros no hemos cobrado ese dinero, por lo tanto nosotros no queremos devolver esa cantidad. Otra cosa es que los jugadores te lo digan, pero de entrada yo creo que no lo van a hacer. Nada, don Pedro, muchas gracias por sus palabras, le agradecemos todo lo que nos ha comentado y esperemos que a nuestros lectores les sirva por lo menos para iniciar los primeros pasos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.